Lo que quiero decir, y para que tome la ciudadanía en esto, me parece que todos debemos ser responsables, no solamente los funcionarios, los medios, sino todos los ciudadanos. Tenemos que estar tranquilos en pasos de los libres, en todos los pasos, por lo menos aquí en Corrientes, que están tomando todas las medidas necesarias como para llevar adelante de manera precautiva y de manera precautiva en los controles. Y por lo tanto están activados los protocolos de riesgos, de detención de riesgos, de posibles infectados con algún síntoma. Puede ser coronavirus o puede ser otra cosa, puede ser una simple gripe. De todos modos, lo que sucedió en pasos de los libres de ayer es producto justamente de estar activados todos los protocolos y que todos los empleados, todos los trabajadores de las distintas áreas entre las cuales se encuentran migraciones, están atentos de manera permanente al origen de los que ingresan al país. En este caso, un alemán que pasó por España y que desde España vino por Brasil y que intentó entrar a la Argentina por paso de los libres y que rápidamente el trabajador, la trabajadora de migraciones detectó el origen, la trayectoria, tuvo acceso a la presidencia física del ciudadano alemán y de este modo detectó que tenía tos seca. Esto, este solo hecho, puso en alerta, digamos, a médicos a sanidad de frontera, lo cual activó el protocolo rápidamente, lo cual habla muy bien de la rapidez con la que trabajó el personal de migraciones, el personal de órgana, el centro de frontera, de sanidad de fronteras y, por supuesto, la autoridad sanitaria de paso de los libres que está a cargo del hospital zonal. ¿Quiere decir que este alemán está aislado en el hospital de paso de los libres? La información que nosotros ya tenemos desde ayer de la autoridad sanitaria de la provincia es que sí, está aislado, está bajo estrictos controles y todo el personal que estuvo en contacto con, todo el personal de tanto de migraciones como de otras dependencias, que tuvo algún contacto con este ciudadano alemán, también está bajo observación hasta tanto en los resultados de los análisis para ver si es un caso sospechoso. Lo que nosotros no podemos confirmar todavía hasta ahora es que sea un caso sospechoso teniendo en cuenta de que estos análisis tardan un poco más. A ver, este alemán ingresó ayer, quiso ingresar ayer por paso de los libres y entonces el personal de migraciones, cuando detectó que tenía una tos seca, se activó el protocolo. Así es. Perfecto. ¿Es solamente una persona, un turista alemán o hay otras personas más que quisieron ingresar al país? No, solamente un turista alemán que se detectó ayer, hoy se detectó el ingreso de una familia argentina, también, ya estaba activado el protocolo, que venía de Italia, pasó por Portugal, de Portugal fue a Brasil, de Brasil vuelve a la Argentina, se lo detuvo nuevamente el médico de sanidad de fronteras, lo retuvo, se detectó, digamos, el personal de migraciones se detecta nuevamente esto, sanidad de fronteras lo revisa en la frontera, no presentan síntomas y a partir de ahora ellos tienen que volver a sus casas y quedarse en cuarentena obligatoriamente en función de la declaración de emergencia que el presidente hizo ayer. ¿Ese protocolo tiene algún apoyo tecnológico? Digamos, vi que en Ezeiza, por ejemplo, estaban con algunas cámaras para medir las temperaturas, ¿cómo estamos en ese sentido acá en nuestra frontera? Nosotros estamos en este momento trabajando con la prevención a los trabajadores fundamentalmente, se han implementado en los últimos días módulos vidriados y se han reestructurado las cabinas de ascensión a vehículos. Sin duda que esa tecnología que hoy se empezó a incorporar en Ezeiza, ojalá que la podamos tener, no la tenemos todavía, pero sin duda que el protocolo con el que se viene trabajando está dando buenos resultados ya desde el mismo momento en que se activan todas las alarmas. Y esto está demostrando la efectividad y la coordinación bajo, obviamente, la Autoridad Sanitaria de Sanidad de Fronteras y la Autoridad Sanitaria de la provincia, como institucionalmente o interinstitucionalmente trabajamos de manera mancomuna, parece. Le pregunto, para sacar una duda nomás, la gente que está trabajando en la zona de frontera, la gente personal, por ejemplo, de migraciones, ¿tiene los elementos necesarios de protección también? Sí, tenemos los elementos necesarios. Se le provee de guantes, se le provee de alcohol en gel de manera permanente. Estamos con un problema de aprovisionamiento, teniendo en cuenta que no hay disponibilidad de alcohol en gel en las grandes distribuidoras. Por lo tanto, de todos modos, seguimos con el aprovisionamiento a los pasos. Y, por supuesto, por la cuestión del dengue, hay situaciones de infección del dengue, sobre todo en el norte, del corriente, el clínico con Paraguay, donde claramente tenemos altas posibilidades de infección, por lo tanto, ahí insistimos mucho en el uso también de la presencia de infectos. La prevención, por eso justamente hablaba de la tecnología, la prevención al contacto con migrantes, justamente para prevenir cualquier tipo de estas posibilidades. La misma situación, con el mismo protocolo, estamos actuando en las oficinas, tanto en migraciones en pasos de los libres, como en la oficina migratoria aquí en Corrientes. Ataliba, gracias. Gracias a ustedes y gracias por la posibilidad de poder difundir esta información. Todos somos muy responsables, todos los ciudadanos somos muy responsables y tenemos que estar muy atentos, Gustavo, a lo que nos indican las autoridades.